El mundo de la gimnasia artística femenil vivió el fin de semana uno de sus momentos más espeluznantes en una competencia universitaria de la NCAA en Estados Unidos. Samantha Serio, representante de la Universidad de Auburn en Alabama, cayó mal tras una serie acrobática durante su prueba de piso, dislocándose ambas rodillas y sufriendo graves desgarres el viernes pasado. La gimnasta de 22 años tuvo que ser trasladada a un hospital, donde este lunes fue intervenida quirúrgicamente para rehacerle las rodillas. Lamentablemente, no podrá volver a competir.